Pues vamos a empezar ya con ese Ministerio de Igualdad. Ministerio de Igualdad igual a todos de un lado. ¿Y los del otro lado? Ah, no, eso nada, fuera a todos. Borrados, igualdad pura. Pero bueno, Irene Montero. Vamos a hablar en un momento de eso, pero antes de ello, déjenme que les recomiende este libro. Jesús Ángel Rojo es el autor. Cuando éramos invencibles. Jesús Ángel Rojo, el mismo que tiene el programa del Mundo al Rojo aquí, todos los sábados. Bueno, octava edición de este libro, Cuando éramos invencibles, un libro que divulga historia, historia de verdad, historia explicando las gestas españolas, muchas de ellas eliminadas de la historia oficial. ¿Por qué? Bueno, no me digan que se lo cuente, porque tendríamos para un programa entero. Leyenda negra trasladada a complejos, y esos complejos trasladados nos hemos creído todo lo malo que se ha dicho de nosotros. Bueno, pues se omiten un montón de capítulos maravillosos de la historia de España, que demuestran que ni hemos sido un pueblo genocida, ni hemos ido a los sitios y hemos colonizado y extraído hasta la última pepita de oro, y nos hemos marchado riéndonos de ellos, nada de eso. Pero bueno, un libro donde se explica cada uno de los pasajes, donde se demuestra que hemos llegado a ser invencibles, que fuimos el primer imperio global, que somos la nación más antigua de Europa, y que por eso muchísimos la seguimos defendiendo y la seguiremos defendiendo durante mucho tiempo. Ilustraciones de Augusto Ferrer Dalmau, un libro muy divertido, muy fácil de leer, y que además les va a instruir mucho en contra de una cuestión, la leyenda negra, que se sigue utilizando políticamente. Cuando éramos invencibles, de Jesús Ángel Rojo. Y vamos con Irene Montero. Irene Montero y un ministerio de igualdad, dice, igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo lo hago? Fuera todos los hombres, todos los cargos para las mujeres. Igualdad. Vamos, que igual que muchas veces, y durante muchos siglos, me atrevo a decir, hemos estado toda la sociedad, hombres y mujeres, gobernadas exclusivamente por hombres, pues creo que tampoco pasa nada, porque las personas más competentes para desempeñar posiciones de responsabilidad sean mujeres. El feminismo no busca solamente la defensa de las mujeres. El feminismo, y este ministerio lo es, busca un cambio social. Bueno, yo, la verdad que lo único bueno que tiene esta izquierda comunista, poscomunista, neocomunista, no lo sé, porque es que no puede ser más antigua, es que en sus propias frases se encuentra la auténtica banalidad de sus planteamientos. Vamos a ver, si esta mujer Irene Montero considera que esa etapa era machista, porque lo era, ¿por qué lo reproduce ahora? Trasladada al feminismo. Vamos a ver, si ella misma nos ha dicho 800 veces aquello no podía ser un sistema en el cual la mujer no tuviese capacidad contractual, pues si tiene usted toda la razón. Aquello no podía ser un sistema en el que el hombre mandaba en todo, pues tiene usted toda la razón. No podía ser un sistema que limitaba la capacidad educativa de las mujeres, la capacidad laboral, pues tiene usted toda la razón. Entonces, ¿por qué ahora lo quiere replicar hacia el otro lado? Usted se ha convertido en una machista de las mujeres. O sea, a usted le molestaba tanto que ahora lo replica hacia el lado contrario. O sea, ¿cómo me molestaba que se eliminasen los derechos de X parte del colectivo? Ahora, para arreglarlo, voy a violar yo los derechos del resto. Por cierto, ahora, porque digo yo que los que hacían ese machismo del pasado no serán los que viven ahora, digo yo, porque llevan muertos un buen rato, ¿no? Bueno, pues no, ella lo quiere replicar. Lo mismo que considera un vicio y una auténtica eliminación de derechos, ahora lo quiere replicar y lo dice abiertamente. Muy claro, pero feminista soy yo como ella, Mira, yo voy a contarte una pequeña anécdota del día que estas personas juraron sus cargos. Estaba en el Congreso de los Diputados trabajando y bajé al garaje, que es común al personal y a los diputados. Yo tengo que atravesar porque yo tengo mi coche eléctrico en un sitio, por ejemplo, no hay otro coche eléctrico de diputados, así son de coherentes esta gente, yo lo tengo, me tienen ahí puesto. ¿El de Vox es el ecologista? El ecologista, el ecologista. Ahora entiendo el color verde. Y de repente se me pone un individuo de cierta corpulencia y que me dice que dónde voy, yo voy ya por mi coche, y dice no, no puede pasar. Mira, en una zona de paso habitual, no es un policía, no es identificar de ninguna manera, y yo mira. Entre mi mirada y mis ganas, evidentemente el señor no tuvo muchas ganas de pararme, y claro, entro a una zona que es común, que es de donde se desembocan todos los parkings y me encuentro un coche atravesado, y un coche no oficial, pero sí con unas identificaciones oficiales. Y en torno a ocho o nueve guardaespaldas adicionales al señor que había intentado impedir que yo transitara por el Congreso de los Diputados. ¿Y a la sazonera? Y a la sazonera esta señora feminista que rodeada de toda esta corte se bajaba con su pequeño, creo que es pequeña. ¿Y te dijeron, Víctor, perdóname que te no podía pasar? Que te sonsaque detalles en una zona común del Congreso de los Diputados. En una zona común que yo no podía pasar. Y dije, mira, yo paso. Y me limité sencillamente a decir lo que cualquiera vea una madre cuando pasa, oye, buenas tardes, que vaya bien. Pero que impedían, a ver, yo lo que voy es, claro, con todas estas ayudas, con todos estos cualquiera es feminista, yo no he visto ni a la Casa Real, no he visto ni a grandes consejeras de grandes empresas con este entourage como el que llevan esta gente para ser feminista. Es que para ser feminista en Galapagar, con cuatro de servicio, con nani, con doble sueldo, yo también soy feminista. El poder fácil y el dinero fácil se sube a la cabeza fácilmente, pero la clave, en mi opinión, es que el Ministerio de Igualdad es un nombre sencillamente incorrecto. Ellos no tienen nada que ver con la igualdad. La igualdad, si se resumiera en diez segundos la historia de la igualdad, entendida como la igualdad entre hombre y mujer, la superioridad, o el dominio del hombre sobre la mujer, o el dominio relativo de una sociedad en que la fuerza física es importante, si se resumiera en diez segundos, sería que esa igualdad se empieza a producir cuando el cristianismo determina que el hombre y la mujer son iguales ante Dios, y un proceso en el que el liberalismo lo va creando en una igualdad ante la ley y en esto llega el socialismo. El socialismo no tiene nada que ver con la igualdad. El socialismo lo que determina es que se puede crear, se crean, de hecho, o se estimula la lucha de clases y en este momento lo que estamos asistiendo, repito, condensar la historia en diez segundos supone cometer muchas simplezas, en este momento lo que estamos asistiendo es sencillamente a una lucha, a una criminalización de personas por ser, o victimización por ser sencillamente de un sexo o de otro sexo, y a una política que está basada en el odio. O sea, a mí me es igual que se nombren a diez hombres o a diez mujeres. A mí lo que me alarma y me preocupa es que se haga un discurso político en el cual un ministro de igualdad se dedique expresamente a expropiar, se diga que esto tiene que ver con la redistribución y entonces que es el poder político el que decide quién tiene que tener más, quién tiene que tener menos y a quién se le tiene que dar o quitar. Esto es Irene Montero. Yo creo que se explica esto de alguna manera porque el ministerio este no tiene competencias. Esta es la realidad. Es un ministerio que han dado, que le han creado, pero no tiene competencias. Entonces, ya sabemos a qué viene Podemos al gobierno, hombre, hacer titulares, es muy claro. Entonces, ¿qué ha hecho en este momento? Ha hecho un titular que es solo mujeres, luego los nombramientos que hace, cada cual de ellos trae consigo una polémica. ¿Están racializadas o no? ¿Están racializadas estas o no están todavía racializadas? No lo sé, pero son nombramientos muy polémicos, son nombramientos basados todos en personas que han, en fin, han dicho salvajadas auténticas, por ejemplo, sobre la religión. ¿Te refieres a Beatriz Jiménez? Por ejemplo, exactamente, Beatriz Jiménez es el caso, pero también Boti, que es la persona que lleva también movimientos sociales y feminismo y demás, pues son personas que realmente muy polémicas, que crean, no sé si odio, pero desde luego crean una aversión muy particular porque, en fin, se han manifestado en el extremo del extremo del extremo. Por ejemplo, en el caso de la quema de conventos, pues comprender la quema de conventos, una serie de aberraciones totales. Entonces, estas aberraciones naturalmente van a titulares y estas aberraciones a una parte del electorado de Podemos, estoy absolutamente convencido, le gustan y además afirman y reafirman la posición de Podemos. Por tanto, tanto Montero como el resto de miembros de Podemos en el gobierno vienen a crear titulares y a transmitir a su gente que ellos, a pesar de que están cediendo en todo, pero siguen siendo los de siempre. Recordemos esa frase de Pablo Iglesias en el momento de la toma de posesión como vicepresidente, seguiremos siempre siendo los mismos. No nos olvidéis. Bueno, esto mismo quiere decir que el Ministerio de Igualdad no tiene competencias, pero sin embargo se van a crear titulares porque no va a haber posibilidad. Están transferidas las competencias, no tiene dinero tampoco para llevar a cabo políticas. Por tanto, esto hay que enmarcarlo en esa situación. Desde luego que solamente incluir a mujeres como solamente incluir a hombres me parece en estos momentos distorsionador. un departamento público que si no tiene competencias no se las fabrique, las tendrá. O sea, otra cosa es que el Partido Socialista le doy esto que es más pequeño. Tendrá poco dinero. Pero que las va a tener... ¿Me da lo mismo? Porque podrá plantear denuncias, podrá hacer inspecciones por motivos de género, podrá elegir becas. Sí, de acuerdo. Titulares, titulares. Ignacio. Titulares. Yo no tengo esta visión beatífica como tú tienes del Ministerio de la Igualdad. Yo creo que hay tres grandes zonas importantes en este gobierno que son el Ministerio de Economía con rango de vicepresidencia, el Ministerio de Justicia trabajando conjuntamente con la Fiscalía como es natural y este Ministerio de la Igualdad. Para mí es importantísimo porque es el Ministerio ideológico realmente de este partido. Es el Ministerio ideológico que va a sembrar ideas de cizaña y destrucción de la familia tradicional española que es la que sirve de soporte para el fortalecimiento de la sociedad, destruyendo la familia y vamos a un proceso de ingeniería social para destruir lo que entendemos todos, lo que han sido nuestras familias. Yo soy hijo de un padre y de una madre y he tenido seis hermanos. Bueno, todo eso es lo que está tendiendo a desaparecer en nuestro país. si son una familia, pero vamos a ver, si los iglesias, Montero, son una familia absolutamente convencional. Pues parece parece que ellos van con todas las medidas que tienen encima de la mesa de carácter ideológico y para esas medidas no hace falta presupuesto, ni muchas secretarías de Estado, ni muchas direcciones generales, hace falta un proyecto y esta gente tiene un proyecto. Vamos a poner un ejemplo. No, pero perdonadme que acabe, es decir, la participación de Podemos es capital, son los que han arrastrado al PSOE al proyecto básico de poner a la izquierda socialista en contacto con el separatismo para gobernar España. Claro, ese es el bloque mayoritario. Quien ha negociado el pacto con Esquerra, con Bildu y tal, es el señor de Podemos. Esa es la importancia y a su vez van a tener una mano muy larga en la configuración de la nueva ideología que va a presidir este gobierno. O sea, el socialismo está... Esa es mi perspectiva, yo no me equivoco. Yo al Ministerio de la Igualdad le doy una importancia enorme. El socialismo está yendo ahora en dos direcciones puesto que la lucha de la clase obrera no hay ni un solo obrero en el Partido Socialista, se les ha acabado la historia y los obreros tienen perfectamente protegidos sus derechos. De hecho, y sé que esto es muy incómodo de decir, pero me he dado olímpicamente lo mismo, muchas veces un empresario que se juega su dinero para sacar adelante un pequeño taller o una imprenta, él es el que viola sistemáticamente sus propios derechos laborales cuando su plantilla los tiene protegidos porque trabaja de sol a sol. Es decir, la clase obrera ha conseguido eso. Como se les ha acabado, el objetivo está conseguido y se les ha acabado el programa, han tendido hacia el ecologismo, un falso ecologismo por cierto, y al feminismo un falso feminismo por cierto. Bueno, pues como tienen que capitalizar esas, ¿cómo va a ser el Ministerio de Igualdad una cartera maría? ¿Cómo lo va a ser? Ahora, que se vaya a aprovechar el Partido Socialista de determinados arietes, seguro, y algunos de los arietes que están entrando vamos a escuchar a Beatriz Jimeno, la responsable del Instituto de la Mujer, las cosas que dice, aparte de justificar suponiendo que ella tuviera unas fantasías digamos distintas y quisiera, por poner un ejemplo, vamos a decir, penetrarle analmente con un dildo, seguramente él la daría un tortazo, no le gustaría, no querría, es decir, que, bueno, lo que quiero decir es importante, es que todo, él no tiene nada que ver, porque el poder sigue estando, una parte muy importante del poder lo sigue teniendo él, el hombre. O sea, esto es previo a su nombramiento, pero yo, es que de verdad, un razonamiento así, el hombre tiene el poder porque no le penetran analmente, o sea, yo, de verdad, yo no sé de dónde saca un razonamiento, es que yo he visto cosas capquianas, pero esto es surrealista, entonces, ahora dime que tú te vas a fiar de determinadas denuncias que se puedan cursar o informar por parte del Instituto de la Mujer, es que usted está violando el poder de la mujer, usted está violando los derechos de la mujer, ¿por qué? Bueno, yo no sé si te va a sacar este razonamiento, porque usted no se agacha, pues no lo sé, o sea, no sé muy bien a qué punto van a llegar de razonamiento, pero si a ti te parece que esto es una cosa que dé una sensación de seguridad absoluta y de garantía absoluta, pues nada, esto es un titular, y luego, cuidado, una cosa que mencionaba Víctor antes, lo digo porque el Partido Socialista lo ha dicho ya abiertamente en boca de Dolores Delgado, en este momento es fiscal general, que van a ir a cerrar determinados partidos por un supuesto delito de odio, porque están en contra de la ideología de género, y algunos de los que van a informar son estos, algunos de los que van a informar son estos. Es que tu medio OK Diario yo creo que ha informado muy fehacientemente, es decir, con el vídeo directo en el que sale un tal Pablo Iglesias entrevistando este verano, no estamos hablando del año 82 en una reunión universitaria, no, no estamos hablando de este verano pasado a Boti García, a la sazón expareja divorciada de esta otra señora, de nuevo venimos a los convolutos familiares, en el que reconocía con total descaro que había tenido una relación con una menor, siendo ella la profesora o maestra de esta menor, ¿os imagináis el escándalo lógico y razonable que sería que cualquier miembro de cualquier partido confesara hombre que ha tenido una relación con una menor abusando de su posición de poder como profesor? ¿os imagináis el escándalo donde llegaría? Es que les da igual, es que lo del dildo, yo creo que al final lo que acaba quedando más en la anécdota es en que en realidad ellos van a tratar de meternos su ideología por la vía que sea, por la vía que sea. Es que se está cambiando porque podría parecer que el foco está en que uno pueda hacer con su vida personal, sexual, económica, lo que sea, lo que tenga en gana, es que cualquiera de los que estamos aquí y cualquiera hace lo que le dé la gana con su vida, no estamos hablando de eso, estamos hablando y ni siquiera estamos hablando de que una descerebrada como esta, es decir, que están confesando abuso, es que no quiero calificarlo jurídicamente porque es que, pero me parece barbaridades que han cometido tengan a su disposición no solo cuantiosos fondos públicos sino capacidad de decisión sobre multitud de cosas, pero no matizando sino ampliando lo que decía Ignacio Camuñas antes, yo entiendo que en este gobierno básicamente hay tres áreas, la económica, digamos, que a la que se le intenta dar una pátina de seriedad, ya veremos eso, la social, digamos, en el que se van a anunciar una serie de acciones supuestamente benévolas que están ya dejando miles y miles y miles de parados en el camino como las demagógicas subidas de salario mínimo en vez de fomentar la productividad con el daño enorme que eso provoca sobre todo a los más débiles, pero una tercera pata y no es poco importante es la ideológica que lo que hace entre otras cosas no solo es confrontar con muchísimo dinero, repito, y poder y presencia pública a unas personas contra otras, sino intervenir positivamente, o sea, intervenir de hecho en cosas con las que no se juega, se intervienen las familias, se dificulta la supervivencia de unas determinadas familias y se promueve otro tipo de ingeniería social, se intenta intervenir en las empresas, ya vamos a estar otra vez decidiendo quiénes son miembros del consejo de administración, quiénes son directivos y tal, y no solo eso, no, y pon la cara que quieras, pero cuando, pero a ver, yo no solo conozco la ideología totalitaria de esta gente, sino que es que la dicen ellos mismos y cuando una ministra con tanto poder y con iniciativa legislativa, entre otras cosas, dice que ella entiende que su ministerio de igualdad consiste, consiste en redistribuir riqueza, es decir, en decidir que tú no tienes lo que es tuyo y se lo doy aquí, a mí me parece mal, es un peligro público y termino diciendo que decir que la propaganda con muchísimo dinero y capacidad de intervenir en lo privado, decir que eso no es relevante en un gobierno, es no entender la historia de la política desde el principio. Vamos con un asunto, Ricardo, que quiero que me hables de esto, vamos con un asunto que acaba de saltar, por cierto, lleva mucho tiempo hablándose de esto y lleva mucho tiempo buscándose determinadas recetas, el pin parental, la famosa historia del adoctrinamiento, perdón, el adoctrinamiento escolar. Bueno, vamos a escuchar a Isabel Cela hablar, el pin parental para que ustedes hagan una idea es una mecánica orquestada, organizada de forma que los padres puedan acceder a determinada plataforma en internet, a determinado mecanismo porque se les envían vía mail o lo que sea, todo lo que se va a hacer que pueda tocar cuestiones de conciencia o de moral sobre sus hijos en fase extraescolar, es decir, acaban las matemáticas, acaba la historia, acaban las ciencias naturales y va a haber una charla de el colectivo no sé qué, no sé cuántos que le va a hablar de qué, de la revolución bolchevique. Como toca mi parte moral, toca mi parte de conciencia, yo le puedo prohibir a mi niño. Una cuestión sexual, lo mismo, una cuestión, bueno, eso es el pin parental. Atención a la reacción que ha habido a que los padres tengan una mecánica orquestada y organizada y garantizada de saber qué es lo que se hace con sus hijos. Bueno, respuesta a Isabel Cela, atención. El pin parental vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados y además vulnera también la competencia que tienen atribuida los centros para tomar las decisiones curriculares. En consecuencia no lo vamos a tolerar y el Ministerio de Educación y Formación Profesional acudirá a los tribunales en defensa del derecho de todos por la vía judicial. ¿Quién estará como fiscal? Alguien comandado por Dolores Delgado. Irene Montero, vamos a escuchar a Irene Montero. Luego voy a leer el artículo de la Constitución porque es que la señora Cela tiene un problema y es que en la Constitución no llegó muy adelante, se quedó en la portada. Vamos con Irene Montero. Una medida como esta supone una clara ruptura del Pacto de Estado contra la violencia de género que habla, por ejemplo, literalmente de reforzar y ampliar la educación afectivo-sexual y entendemos también que el pin parental es un elemento claro de censura educativa y sobre todo de machismo. Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos en ser educados a que tienen el derecho de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran. Bueno, artículo 27.3 se lo leo porque deben tener problema. Desde luego alguien necesita un refuerzo educativo, sí, eso está claro. Artículo 27.3 los poderes públicos garantizan, estas dos personas tienen la obligación no solamente de no decir lo contrario de la Constitución sino de garantizarlo, ¿vale? Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres, no a Isabel Celá, no a Irene Montero a adoctrinar a nuestros hijos, a los padres, punto 27.3 para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, punto. Más claro, agua. Exactamente cuál es el problema para entender que todo lo que tengo de cuestiones morales tiene que ser de acuerdo a las convicciones de los padres, cuál es el problema para entender la libertad educativa. Pero debe de ver raro también Ciudadanos porque Ciudadanos en Murcia es donde viene todo el problema, ¿no? Ciudadanos ve muchas cosas muy raras. Por eso se ha ido a 10 diputados porque lo ve muy raro. Ahora te adelanto que Edmundo Balte contradice y contradice a otra persona. Ciudadanos, luego lo vamos a escuchar. Juan José Molina que es el de allí aseguró que su partido bloqueó las iniciativas de Vox del PIN parental e insistió en que desde un primer momento cuando la Consejería de Educación y Mío de la Institución mostraron su injusto y alega que no se les hizo. Ricardo, no te apoyes en un trifálico, hombre. Apóyate en un progre de verdad. Disculpa. Elévate. Tiene bastante aquello porque la izquierda puede estar en contra porque también este Ciudadanos que es muy de derecha es como Vox y tal. Está claro. Pero, Ricardo, la propia... Ricardo, vamos al fondo de la cuestión. Los padres tienen derecho a saber si se adoctrina o no se adoctrina a sus hijos, ¿sí o no? Sí, por supuesto. En lo que es el tronco hablamos no de actividades de excursiones. Las actividades de excursiones que son extraescolares, por ejemplo, hay mucho más extraescolares que una excursión, Ricardo. No, no, perdón. Las actividades... Te has quedado en la escuela de hace 40 años que te llevaban a ver la fábrica de galletas. Ahí Vox, por ejemplo, puede plantear el ir a ver al caudillo en cualquier momento a Valdez. No, 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 Ricardo, venga. Vosotros vais... Eso son... No te crees. Mira, eso son... Son actividades... Ahora en serio. Venga, ahora en serio. Son actividades que son curriculares. Igual te llevan a ver a la motorizada cómo mata al líder de la oposición. Y por tanto, si te pones tonto, nos ponemos tonto. Vosotros podéis hacer las actividades lo que queráis. Víctor y Ricardo. No podéis... Víctor y Ricardo. Lo que es el tronco curricular. Ricardo. Que es contra lo que vais en Rusia. Ricardo, una cosa. Vamos a ver, que todavía soy yo el encargado de este programa. Vamos a ver, una cosa. Vamos a debatir de lo que estamos hablando y vamos a dejarnos de insultos cruzados de que si Vox, que si no sé qué, que si el Valle de los caídos... No, Ricardo. Vamos a dejarnos de eso porque está claro el objetivo que no es hablar del fondo. Y mi objetivo es hablar del fondo. Repito la pregunta. ¿Tienen derecho los padres a saber si se está intentando o incluso se está haciendo? ¿Adoctrinamiento sobre sus hijos? Sí o no. Y siguiente pregunta. ¿Hay alguna mecánica de saberlo que no sea tener una mecánica organizada para que ellos puedan consultarlo? Las dos preguntas que pongo encima de la mesa. La ley ha resuelto esto que ya dices tú porque la ley, por ejemplo, en Murcia, que es el centro del debate, actividades que son evaluables a efectos académicos y obligatorias para los alumnos según el decreto que establece el currículo de educación primaria en la región que quiere cambiar el gobierno de Miras. Esto es lo que está en estos momentos en la región. Actividades que son evaluables a efectos académicos y obligatorias para los alumnos según el decreto que establece el currículo. Lo que hablamos es de algo troncal y lo que quiere cambiar el gobierno de Murcia, Vox y PP es precisamente, no son actividades extraescolares, no son actividades complementarias, no, son troncos. Víctor, puesto que nos acaba de leer el párrafo y en el párrafo no aparece ninguna mecánica para que los padres conozcan que es lo que se está haciendo, te lo pregunto a ti. ¿Esto garantiza que los padres puedan evitar el adoctrinamiento de sus hijos, sí o no? No, no lo garantiza porque el adoctrinamiento se está produciendo tanto en el bloque curricular como fuera del bloque curricular, es decir, lo que tú llamas las excursiones o las visitas de activistas, como se ha dicho varias veces en el Parlamento. Yo te invito a que mires alguna presencia que he tenido yo este verano por ejemplo en la Diputación Permanente donde se defendía es que nuestros activistas les están limitando nuestro derecho de expresión cuando van a dar cursos a los niños. Si son activistas son activistas de algo luego van a ir a influir a los niños en algo. Entonces, ¿tienen los derechos? Sí, lo dice la Constitución. En todo lo que tenga que ver con moral no te pueden imponer lo que tus hijos tienen que estudiar. Número uno. Número dos, se ha logrado gracias a gente como tú con mentiras. Es verdad. Acabas de soltar el caudillo. Ricardo, por favor, te pido que te he respetado hasta este momento a pesar del insulto. No sigo. O me vas también a poner la pistola aquí como decía tu amigo Indalíaz Ceoprieto. Vale, pues tus amigos sí. El Partido Socialista siempre lleva pistolas en el Congreso como tu amigo Indalíaz Ceoprieto. Hay otros que se las llevan. Bien, bueno, pues termino o continúo ya que me has interrumpido. Los padres tienen todo el derecho no solo en lo extracurricular por supuesto en lo extracurricular de hecho se está vulnerando el derecho de los padres porque a los padres se les informa cuando van a ir a la fábrica de galletas y les piden una autorización como es lógico. Y habrá padres que no quieren que su hijo vaya a la fábrica de galletas y dicen no. En total normalidad. O si de repente alguien dice que los hijos van a ir a un sitio que es ideológicamente de derechas o de izquierdas. Yo entenderé que un padre de izquierdas diga no, es que no quiero que mi hijo vaya a ver esa película por ejemplo. Perfectamente lógico. Yo respeto, nosotros respetamos el derecho de un padre de izquierdas a decir que a su hijo no se le haga nada que fuera del currículum pueda incluso implicar una visión que se pusieron tus socios y amigos de Podemos se pusieron a que hubiera educación en economía que los chavales supieran lo que es pagar una factura o lo que es cursar una letra pagar una letra eso o lo que es saber cómo se pide una hipoteca luego se preocupan de los desahucios. Pero lo más importante es que esto es un proyecto a largo plazo que no solamente estamos tratando de proteger a los padres y a los hijos de lo que ya hay que es venir con un dildo para enseñarles cómo se lo tienen que introducir a su papá eso es lo que queréis vosotros que se enseñan a los niños en los colegios pero es más grave esto viene de que quien está detrás de esto son los mismos que asesoraban a Hugo Chávez en Venezuela son los que tenían el despacho en Miraflores los que en el año 2000 hicieron el decreto 10-11 yo le pido a la audiencia que busque lo que fue el decreto 10-11 de Hugo Chávez en el que había los comisarios políticos de las escuelas que es a lo que vamos o lo que es el plan Simón Bolívar del 2007 al 2013 en el que participaron destacados miembros de Podemos en el que se trataba de llevar el mundo de la escuela a que esté dentro de las grandes doctrinas del socialismo puesto y escrito eso es lo que queréis y eso es lo que os gusta a los socialistas y a los podemitas queréis la doctrina un pañuelito rojo a los niños un pañuelito rojo a los niños Ricardo deja hablar a los demás no ha hablado él no ha hablado él pero hay media mesa hacia el otro lado Ricardo hay algo gravemente injusto y perverso en que yo luche desde hace muchos años en mi ámbito de lucha porque mis hijos y los tuyos sean educados libremente y yo no pueda y yo no lo son y yo no pueda y yo no pueda imponerte a ti y lo son ¿puedo hablar señor? así es hay algo hay algo perverso en que yo esté luchando porque yo no pueda imponer una moral determinada a tus hijos ni imponerte determinadas decisiones y sin embargo los socialistas estéis luchando por imponer vuestra visión del mundo a los niños de todas las personas esto ya se ha hecho parcialmente en muchos países pero en los que se ha hecho totalmente eso ha derivado en miseria y en millones y millones de asesinados bueno quiero decir que en estos momentos la propia región de Murcia establece claramente que estos son curriculares las actividades son curriculares forman parte del tronco y aquí lo que se ha dicho efectivamente es que no se trata de ir solo a las actividades extrascorrales sino lo que quieren sino lo que quieren lo que quieren y ahora ya sigue Víctor está muy claro lo que queréis es cambiar toda lo que es la orientación de la enseñanza porque os parece que la actual enseñanza os parece que no está suficientemente representada en lo que vosotros queréis no 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 queréis adoptar queremos que las muestras no estén no 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 queréis sustituir luchamos para que no haya ideas no 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 queréis sustituir formación es una cosa de educación te decía y termino de uno en uno que no se entiende nada yo no quiero manipular a tus hijos como tú si quieres manipular a los niños Ricardo pero déjame déjame que ordene que ordene las posturas déjame que ordene déjame que ordene las posturas porque no veo una discusión muy clara porque el argumento que te están dando Víctor Oasis es que hay una mecánica para que sean los padres ni un partido ni el otro ni el de la moto que sean los padres los que digan en esta esfera no se entra y tú permanentemente contestas diciendo queréis entrar en los hijos pero vamos a ver cómo vas a entrar si el poder va a ser de los padres cómo va a entrar un partido político en los hijos si la mecánica es darle el poder y el control a los padres explícamelo porque no lo entiendo si ya lo tienen si lo que están diciendo las asociaciones de padres de Murcia es que no toque el gobierno murciano lo que están diciendo los directores los directores de colegios los directores de colegios ¿cómo puede resultar que en los periódicos hemos dado sistemáticamente contenidos hablando de cómo se ha sacado a hijos de guardia civiles en los colegios catalanes y se les ha marcado y se les ha dicho tu padre está en contra del derecho a decidir de un pueblo ¿cómo puede ser que se hayan dado clases en las cuales y lo hemos estado mostrando se les ha obligado a determinados niños a presenciar talleres sexuales en los cuales se decía estas son las prácticas que desarrolla la gente normal si tú no estás en ellas es que tú no eres muy normal ¿cómo puede estar ocurriendo todo eso? ¿cómo puede haber ocurrido como hemos mostrado hasta las grabaciones que en una previa de una campaña electoral en Andalucía se presentasen en un colegio determinadas personas de la Junta de Andalucía socialista y explicasen las bondades del Partido Socialista en plena campaña electoral y les explicasen a los niños que si llegaba a la derecha se iban a quedar sin educación pública si ese sistema que tú me dices que está funcionando estuviese funcionando ¿cómo en los periódicos hemos dado por arriba por abajo pero vamos todas las semanas contenidos explicando adoctrinamiento político adoctrinamiento sexual adoctrinamiento nacionalístico nacionalista adoctrinamiento lingüístico ¿cómo si está funcionando ha ocurrido todo esto? pues habrá que explicárselo a Isabel Díaz Ayuso que no está de acuerdo en esto el Partido Popular de Madrid no está de acuerdo en esto ese es el problema que el PP ha hecho no presentado el PP el PP no está de acuerdo vamos a hablar de otra cosa porque si esos son los argumentos el PP no está de acuerdo Ciudadanos no está de acuerdo desde luego el de Murcia no está de acuerdo los padres han montado la mundial diciendo que no se cambie algunos padres bueno yo he leído la verdad la verdad de Murcia nosotros ya no somos padres la verdad de Murcia dice las asociaciones de padres de la región algunas perdona no dice algunas dice las asociaciones léetelo de la CONCAPA se ha mostrado a favor del PIB parental de Murcia te digo que la verdad de Murcia la verdad de Murcia lo dice te doy hasta la fuente imagínate os apropiáis de los padres los profesores os apropiáis de los profesores los directores de centros igual todos los directores han advertido hay una asociación que se llama asociación de directores de centro de Murcia esa es la que ha dicho al gobierno de Murcia al señor Miras dice oye nosotros no estamos de acuerdo entonces tenéis una tarea ardua que es convencer a todos a ver si están de acuerdo en el PIN este parental que queréis controlar evidentemente el currículum queréis controlar todo y aquí se ha dicho queremos dar el control a los padres esa es la excusa ¿por qué atribuyes? ¿por qué hay que mentir para imponer un argumento? en estos momentos yo no entiendo por qué hay que mentir y atribuir al contrario cosas que no ha dicho aquí se ha dicho el control no, yo no entiendo por qué hay que mentir perdón mentir ¿quién controla? yo no entiendo yo no entiendo por qué hay que mentir para defender un argumento es decir yo entiendo a la persona socialista totalitario nazi comunista lo que sea yo entiendo a la persona que entiende que la educación de los niños corresponde exclusivamente al Estado y que la formación moral de los niños corresponde al Estado yo entiendo a quien lo dice le combatiré toda mi vida y le he combatido toda mi vida y yo entiendo lo que no entiendo es que estés mintiendo una y otra y otra vez para defender un argumento si te estoy leyendo si te estoy leyendo te estoy leyendo la ley te leo la Constitución escucha un momento la Constitución la ley de Murcia es nivel ínfimo sigue hablando sea muy sencillo Ricardo mentís 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 artículo 27.3 de la Constitución los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones en su casa y por tanto en su casa y por tanto en su casa no se dice para nada en la escuela no vais a seguir educando a nuestros hijos en vuestra ideología totalitaria tú en tu casa educas como quieres a tu hijo en nuestros colegios a imponer ideología en la escuela perdona que esté este señor diciendo que la Constitución no dice lo que dice o sea perdón ese artículo está dedicado a la educación no está hablando de su casa no mientas es que es una mentira burda y absurda es que yo no he oído nunca jamás una cosa de un nivel tan bajo y tan ínimo en una discusión sobre temas serios vamos a ir a publicidad vamos a ir a publicidad vamos a volver y quiero Víctor que aquí tengas un peso muy importante porque vamos a hablar de esa denuncia que habéis planteado ya ante la Fiscalía Anticorrupción quiero recordar que ya la Fiscalía General de Bolivia ya ha citado a declarar a cinco personas de dos de ellas bueno la verdad que de todas ellas hemos estado hablando pero de dos de ellas de una forma bastante destacada de Baltas Argarzón y de José Luis Rodríguez Zapatero las otras tres personas que son el eje de hecho de esa citación son Pablo Iglesias Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón por la supuesta financiación y lo quiere investigar por haber habido pagos de Evo Morales además relacionados con una posible narcodictadura desde Bolivia para estas personas con el objetivo de crear la estructura de Podemos vamos a policía y volvemos ya la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Dixa por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es, amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque esa vecina una crisis de unas dimensiones extractor con la libertad que se ha reducido es el primer lugar a la libertad que se ha reducido que se ha reducido Bueno, pues déjenme que les dé un último consejo publicitario y empezamos ya con otras historias que es precisamente esa investigación que ya está abierta sobre la financiación ilegal de Podemos procedente de determinadas narcodictaduras. En el caso concreto, la Fiscalía General de Bolivia ha citado ya a declarar a tres personas del entorno de Podemos, más otras dos, pero vamos, a Juan Carlos Monedero, a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón, directamente de la Fiscalía General de Bolivia. Pero el caso ya está en España porque lo ha trasladado Vox a la Fiscalía Anticorrupción, me parece que ha sido, ¿verdad? La Fiscalía Anticorrupción. Vamos a hablar de ello, pero déjenme que les dé este consejo sobre Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción a antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. Te ventas en tiendas especializadas en el 91-446-0000 y en parafarmaciamundonaturalmund.es. Pues Víctor, te pido que nos comentes esta noticia, lo publicábamos en Ocidiario, lo lleváis directamente ya a la Fiscalía Anticorrupción. A ver si podemos ver la noticia. Coméntanos, ¿hasta dónde pensáis llegar? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora? Bueno, pensamos llegar hasta las últimas consecuencias, porque aquí lo que estamos viendo es la punta de iceberg del sistema que se ha utilizado para financiar partidos, movimientos, revoluciones en Latinoamérica y en España. ¿Cómo era el sistema? Imaginemos que yo quiero, voy a hacerlo de forma hipotética porque estamos todavía en un proceso judicial, imaginemos que yo he logrado llegar al poder de formas diversas en países y soy cercano a la dictadura cubana, cercano al socialismo, cercano al comunismo y decido que quiero expandir el comunismo. ¿Yo qué hago? Bueno, pues yo empiezo a acoger en mi seno a unos presuntos asesores a los que les doy despachos, cercanos a mí, como le pasó al señor Juan Carlos Monedero que presumía de su despacho en el Palacio de Miraflores, en el que estos presuntos asesores yo les empiezo a pagar cantidades astronómicas. Estos asesores, estas cantidades astronómicas vuelven a sus países y estos países, esas cantidades astronómicas se convierten en, a, entrega directa de esas cantidades a los proyectos de comunicación, de campañas electorales de esos países. No tiene por qué haber desembolso, sencillamente, como ya te han pagado, y hablo de datos ya publicados, la Fundación CEPS, en la que estaban Pablo Iglesias, Íñido Errejón o Luis Alegre, de Venezuela recibió 3,7 millones de euros. En el año 2015, el propio número 3, en aquel momento todavía monedero, en su famosa caja de resistencia Motiva 2, de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, tenía que explicar lo que se había sabido, que eran 425.000 euros. Sumamos ya 3,7 más 0,4, estamos hablando ya por encima de los 4 millones de euros, que sepamos. Y estamos hablando de Neurona Consulting, compañía en la que participan también algunos mexicanos, recordemos también el episodio que se produce en la embajada en Bolivia de México, 1,8 millones dados a dedo a esta consultora, con claras relaciones con Juan Carlos Monedero, que a su vez acaba siendo esta consultora, Neurona Consulting, la que acaba prestando servicios al partido Podemos en España. ¿Qué significa esto? Sencillamente que allí se están creando embajadas de comunicación, se está allí financiando, allí donde logran llegar al poder, fuera en la Venezuela chavista o fuera en Bolivia, es allí levantar dinero, extraérselo a estos pobres ciudadanos de Bolivia, de Venezuela o de Ecuador, o de donde ellos puedan alcanzar en algún momento, o de Guatemala como fue en Nicaragua, perdón, como fue en determinado momento, extraen el dinero, se lo entregan a estos asesores y lo vehiculan de vuelta en España o en el otro país que quieren infiltrar a base de crear medios de comunicación con ese dinero, dárselo directamente en sobresueldos y darles una forma de vida a los futuros líderes políticos de esos partidos o sencillamente hacerles las campañas electorales. Es una extracción de dinero de un sitio para entregárselo a unos señores y el vínculo es que si analizamos el histórico que va de Monedero, de Rejón, del propio Pablo Iglesias, de personas, de diputados muy relevantes dentro de la estructura de Podemos, todos y cada uno de ellos han estado en comisión de servicios en alguno de estos países extrayendo este dinero. Y ya metemos además la correlación con el actual gobierno mexicano y la correlación también con el señor Rodríguez Zapatero, que está en todas las salsas por lo que vamos viendo como un presunto intermediador, un presunto intermediador de paz, un presunto observador en todos y cada uno de los procesos. Hay una cercanía que no podemos por ahora desvelar entre la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, con la presencia de los asesores bolivarianos. Por simplificarlo, es igual que lo que hace Cuba llevando a sus asesores, por ejemplo, lo que te mencionaba antes, cuando hablábamos antes de la educación, lo que se aseguró Cuba de poner en Venezuela es a maestros cubanos. Es un poco esa infiltración, que no viene a ser otra cosa que la infiltración clásica del comunismo, como hacía en Angola, como hacía en tantos y tantos países. Se acaba de presentar en el Parlamento Europeo, de hecho, un último informe de verificación de derechos humanos en Venezuela y lo que constata es que incluso al frente de las torturas quienes están son cubanos. Efectivamente, ese informe se acaba de presentar. Marta Castro, asesora jurídica de Vox, al presentar esa denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, lo resumía de esta manera. Atención. Se ha presentado ante Fiscalía Anticorrupción una denuncia por la supuesta financiación ilegal de Podemos. A la vista de los hechos que ocurrieron el pasado 27 de diciembre del 2019 en la Embajada de México en Bolivia, las declaraciones del gobierno boliviano de su ministro de Defensa y de la Fiscalía Boliviana y tras la visita de nuestros diputados, don Víctor González y don Germán Teres, hemos considerado que existen indicios sólidos de la supuesta financiación ilegal de Podemos. Bueno, en este país, en España, se estaba hablando de financiación ilegal, Ignacio, de un montón de partidos. De uno, del Partido Popular, tras una sentencia, Gürtel-Majadaonda, en el que no hubo una condena penal por financiación, que la gente confunde las condenas particulares con la del partido. Lo fue a responsabilidad civil y por título lucrativo de 200.000 euros, Gürtel-Majadaonda. Pero aquello sirvió, es verdad que con una frase introducida en esa sentencia por parte de José Ricardo de Prada, sirvió para hacer la moción de censura y tumbar un gobierno. Ahora vemos que hay un gobierno, el Partido Socialista, que viene de una condena de 680 millones de euros, no al partido, sí a su gente, pero dos de ellos presidentes del Partido Socialista Nacional, que se une con un partido que tiene abierta ya una investigación por la Fiscalía General de Bolivia, que se traslada esa investigación a España, que pacta con partidos y a Chebildo, cuyo dirigente está condenado en grado de dirigente de la banda terrorista asesina ETA, que pacta con otros partidos que han sido condenados sus jefes, hablo de Esquerra, por sedición y malversación en un golpe de Estado. Y sin embargo no pasa nada. O sea, es la primera vez que se va a abrir el flanco de esa financiación, de una forma seria, de la financiación ilegal de Podemos. Bueno, así será, claro. Lo que hay que decir, porque lo has puesto en contraposición con lo que ocurrió con el PP, es que hay que reconocer que la izquierda no tiene vergüenza para asumir todo lo que tiene que asumir y sin embargo no pide disculpas, incluso lo adereza de distintas razones y convicciones. Mientras que la derecha, en concreto la que se ha polarizado en relación con el PP de Rajoy, pues ha sido una derecha, digamos que cobardona y tibia. Y en ese sentido, yo creo que el propio PP y el propio Rajoy pudo haber tenido una actuación distinta cuando la moción de censura y sin embargo se avino prácticamente a entregar el poder al Partido Socialista. Dudo que el Partido Socialista, ante cualquier tipo de condena o de aparición de un caso de escándalo como los que surgieron en el PP, tuviera la misma actitud. No, la izquierda resiste siempre en el poder a pesar de todas estas cosas que saquéis de Bolivia y de México. Es decir, no se inmutan en absoluto y seguirán para adelante. ¿Crees que la estructura de la que estábamos hablando, de control del Estado de Derecho, es decir, de inocular a determinada persona en la Fiscalía General, está pensado para esto? Pues naturalmente que todo está dentro, lo que llama mi querido amigo Jaime Mayor, un proceso. Esto es un proceso que viene evidentemente desde Zapatero, ahora tuvo un parón con el gobierno del Partido Popular, pero este gobierno ya enlaza con los presupuestos de Zapatero y lo que está llevando es hasta sus últimas. El riesgo que estamos corriendo es que este proceso está llegando a las últimas consecuencias con el proyecto de Sánchez al frente del PSOE. Y por tanto la oposición, que está compuesta en este momento por esos tres partidos, tiene que tomarse muy en serio la situación en que está el país y tiene que dejarse de zarandajas entre la de Díaz Ayuso y Santiago y unas declaraciones de Espinosa y luego un capón que le dan al de Ciudadanos y de dejarse de Monsergas y plantearse seriamente la coordinación de la oposición hoy en las Cortes y preparar naturalmente una alternativa electoral, porque de esta situación ya no vamos a salir con ningún golpe militar ni va a haber ninguna actuación regia ni nada. Esta vez tienen que ser las fuerzas democráticas de la derecha las que den una respuesta a este asalto al poder escandaloso de la izquierda comunista y separatista. Así es. Sí, bueno, lo que pasa es que Ignacio ha ido de lo concreto a lo general. Es que lo concreto me empieza a aburrir ya. Sí, sí, lo sé perfectamente. Pero vamos, cuando hablamos de financiación ilegal, el problema, repito, o sea, la financiación ilegal de los Podemitas y de Podemos, de ambas cosas, era conocida, pero el problema es que la convergencia de la que yo antes hablaba en el gobierno de determinadas personas que en teoría serían adversarios o habrían sido adversarios, tienen una conexión monetaria concreta. Entonces, claro, estamos hablando de Podemos, estamos hablando de Zapatero y Bono, estamos hablando de Dolores Garzón, de la Fiscal General del Estado, que solo, os quiero decir, independientemente de la idea que uno tenga sobre ella, solo está ahí en virtud de su pertenencia, digamos, a un grupo de poder, de poder oscuro y discutible, como es el del señor Garzón. Garzón, no cito ahora sus relaciones con la trama Villarejo, sino su conexión de todas estas personas que he dicho, Zapatero, Bono, Garzón, con las tramas monetarias que vienen del gobierno tanto venezolano como del gobierno boliviano. Y no olvidemos que yo decir que no estamos hablando de una cosa poco seria, es que han sido citados todos ellos, todas estas personas que he citado, salvo Bono e incluyendo al señor Monedero y al señor de Rejón de Iglesias, han sido citados por la Fiscalía de Bolivia. Esto no es agua de borrajas, quiero decir, independientemente de cuál sea, eso significa que ha habido una financiación concreta de unas personas que no eran cualesquiera, no estamos hablando de una internacional, de un partido político que quiere promover unas ideas, estamos hablando de un régimen basado en sus relaciones con el narcotráfico, que quiere imponer su ideología y favorecer en países occidentales, mediante qué, mediante el dinero, mediante el dinero de narcotráfico en ambos lugares y mediante el dinero del petróleo en Venezuela hasta que se cargaron la gallina de los huevos de oro. Entonces, quiero decir, esto es un, es curioso porque para conservar el poder, Sánchez ha empezado pactando con delincuentes, con delincuentes no es una calificación impetuosa, estamos hablando con personas condenadas por la comisión de delitos concretos, con delitos de sedición, luego le paso el código penal a Ricardo para que compruebe eso de lo del golpe de Estado, que todavía no se ha enterado, pero para que compruebe que no existe, quiero decir, pero estamos hablando, claro, que se está empezando, quiero decir, es muy difícil, yo no como con delincuentes, yo no sé si vosotros lo hacéis, pero intento no comer con delincuentes, pero sobre todo no lo hago nunca cuando sé que son delincuentes, porque el comer te lleva a charlar, y el charlar te lleva a tomar una copa, y cuando uno toma copas y acuerda cosas con delincuentes, acaba implicado con ellos, acaba implicado en su vida y acaba implicado en sus intereses. Entonces aquí yo el problema que veo sobre todo es que, o sea, el Partido Socialista o Pedro Sánchez tiene un objetivo, gobernar. Sí, a cualquier punto. Para gobernar, que no tiene mayoría, con 120 diputados no puedes gobernar, necesita una serie de partidos, y esa serie de partidos sí tienen un programa mucho más complejo. Claro. Esa serie de partidos, uno de ellos es Podemos, quiere revertir por completo nuestro orden constitucional, quieren introducir determinadas prebendas para alterar el derecho a la propiedad privada, quieren introducir prebendas para limitar la libertad educativa de los padres, quieren introducir determinadas prebendas para cargarse la libertad de empresa, quieren nacionalizar, como lo llaman ellos, es decir, expropiar, quedarse, porque además sería sin pago, ni siquiera sería una expropiación, determinados sectores estratégicos. Quieren introducir sistemas de adoctrinamiento, quieren acabar con la monarquía, quieren acabar con determinados partidos, es decir, a ellos les sobran partidos que opinen lo contrario. Es un proyecto totalitario, antidemocrático y antiliberal. Pero los medios... Tiene, necesita el Partido Socialista y tiene ahí otro aliado que es Esquerra Republicana. Tiene una versión de revertir el sistema constitucional, que confluye en la eliminación de la Constitución y nuestros principios de la transición, pero desde otro punto de vista, y ese punto de vista es cargarse la unidad de España, para lo cual necesita reventar esa Constitución. Tiene otra serie de partidos, Partido Nacionalista Vasco, de una forma más camuflada, pero en el fondo persigue lo mismo, eliminar esa unidad de España para constituir lo que ellos llaman la Nación Vasca. Si vamos repasando los partidos de H. Bildu ya, es que me niego hasta a calificarlo. O sea, todos tienen un objetivo. Mi miedo es... Perdón. Que el Partido Socialista puede no tener ese objetivo, pero necesita a todos los que tienen ese objetivo, Víctor. Sí, pero la verdad es que... A ver, estos planteamientos que se hacen de las figuras involucradas en estos procesos, que no nos olvidemos de que en el caso de Bolivia estamos hablando de Evo Morales, que en los 80, donde empezó fue, como tú bien decías, el líder sindical de los productores de coca. Nada menos. Estamos hablando de que estas son las personas con las que nos estamos relacionando. Estas son las personas de donde nace el dinero y donde evoluciona. A ver, yo creo que es evidente que esto es un... Y sobre todo que estas relaciones no son solo de amistad, no son solo económicas, que ya son sí mismas bastante graves. Ignacio, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una responsabilidad y nos hemos ido a la fiscalía. Que el PP no ha querido ir a la fiscalía habiendo conocido los mismos delitos, hoy ha ido dos semanas por detrás. Chicos, yo no puedo meterme en lo que tiene que hacer el PP. Y demasiados insultos recibimos a lo largo de la semana de Ciudadanos y del PP como para encima entrar a decirles que se vengan a hacer estas cosas, que se hacen fruto de la responsabilidad. Por otro lado, el tema, como te decía, va más allá de lo sucio. Va además a lo moral, que es que además estas son compañías sucias que les están contaminando con dinero sucio que viene a financiar ilegalmente y de forma extranjera a nuestros partidos. Pero es que además estas personas, las ideologías que defienden, los sistemas que defienden, oye, si quieres, a lo moral, lo que están defendiendo es eso, el autoritarismo, la toma del poder para no soltarlo. Que a Evo Morales, repito, nacido como sindicalista de los cocaleros y acaba siendo expulsado porque le pillan haciendo trampas, porque es incapaz de no hacer trampas para no perpetuarse en el poder en una dictadura. Esta gente, o sea... La propia organización de Estados Americanos dijo, ha hecho trampa. Si no fueran chorizos, si no fueran ladrones, si no estuvieran financiándoles, incluso si no fuera eso, el mero hecho de que tengamos en el gobierno gente que ha asesorado y que se presume de ser amigo de dictadores asesinos, sería descalificante en cualquier democracia seria del mundo. Víctor, si cogemos la radiografía del programa, hemos empezado hablando, yo creo que con todo el acierto, de cómo está intoxicando y contaminando determinados poderes públicos necesarios para controlar judicialmente la actividad en España. Uno de ellos, evidentemente, las actividades ilegales de X partidos. Bueno, todos los socios que rodean a Pedro Sánchez, todos tienen actividades ilegales, y lo puedo decir así de abiertamente, bueno, perdón, excepto Podemos que está siendo investigado en estos momentos. Uno de ellos está con una investigación de actuación ilegal y el resto tienen confirmado judicialmente que tienen un entorno ilícito, o de sedición, o de malversación, o directamente uno de ellos condenado por pertenencia en grado de dirigente a banda terrorista, ETA. Es decir, todos ellos han tenido un contacto con actividad ilegal y todos ellos persiguen una cuestión que es ilegal en estos momentos, que es la voladura de la Constitución. Entonces, mi pregunta es, teniendo en cuenta que tiene controlada o está empezando a controlar determinadas instituciones básicas en el control judicial, ¿va a conseguir vosotros o cualquier persona que quiera sacar a la luz este tipo de prácticas, va a conseguir que sean analizadas con una cierta neutralidad? Va a ser difícil. Difícil, pero se luchará. Hay que lucharlo. Le doy la razón totalmente, Ignacio, en el sentido de que la solución la tiene la ciudadanía. La ciudadanía votando partidos que no son los que están en el gobierno. Tu indicación y tu consejo a la derecha para que se rearme o se reorganice, pues tiene la lógica de poder ganar. Es la única, es la única lógica. Tú has hablado de no es posible un golpe de Estado, bendito sea, gracias Dios mío, porque evidentemente volver a eso, pues bueno. Y tampoco son posibles otras alternativas. Por supuesto el rey de España, nuestro gran rey, pues ya solo falta que se le meta ahí, oye, ¿por qué no hace más cosas el rey? Las cosas para preservar precisamente la figura de don Felipe, pues yo soy partidario de tenerlo, digamos que de alguna manera, pues hombre, como solución última, desde luego intervino magníficamente en el momento requerido con la crisis catalana, pero tampoco todos los días vas a estar llamando, a ver qué pasa, majestad con esto, y yo creo que es un tema de ganar las elecciones. Yo, sinceramente, yo creo que estáis haciendo lo que debéis, Víctor, lógicamente, y desde vuestra óptica, y además si esto va adelante y se demuestra que son unos delincuentes, pues a los delincuentes en la cárcel, está claro. Ahora, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista, digamos, de sus electores, creo que no les afecta nada, Víctor. Estoy convencido de que 5, 6, 15 votos a lo mejor mueve esto, no lo sé, no lo sé. En el caso del Partido Socialista, pues la alianza con Podemos y con la extrema izquierda, pues se verá, yo estoy escuchando, leyendo encuestas serias, todavía ahora no se pueden evaluar, sabemos que no estamos en periodo electoral, toda tal, pero tampoco creo yo que el deterioro sea tal del electoral socialista, como digo, claro, es que esta compañía de delincuentes, como aquí se ha, digamos, narrado, pues no sé si le afecta. Y desde luego, la única, evidentemente los medios de comunicación, y particularmente OK Diario, está haciendo esta tarea de investigación, etc., y positiva, vosotros estáis en esto, finalmente, digamos, los electores tienen la palabra. Ricardo, ¿a ti te parece normal que el mismo Pedro Sánchez, que dijo que no se podía aguantar ni un minuto más la órbita de corrupción del Partido Popular en el anterior gobierno, en estos momentos se rodee de una persona condenada en grado de dirigente de una banda terrorista ETA, de condenados por sedición y malversación e intentar volar el régimen constitucional, de unas personas investigadas por la Fiscalía General de Bolivia por financiación ilegal. A ti esto te parece normal. Claro, pero vamos a ver, en el sistema constitucional... De ellos mismos, condenados a 680 millones de euros en el caso de los ERE. Me gustaría, o sea, una cosa es lo que te gustaría, supongo que a Pedro Sánchez, porque una persona además como Albert Rivera, pues era una persona que a Sánchez seguramente le iría fenomenal, habrían estado estupendamente juntos, oye, aquello no fue posible y yo estoy seguro, conozco algo a Sánchez para decir que él está mucho más próximo en las posiciones de Rivera, en las posiciones mucho más moderadas... Sí, por eso han pactado con todos los contratos. No, no, y centristas, eso le hubiera gustado, pero le gusta la realidad. Y la realidad y el poder. Y es el poder. Es decir, hay que recordar a la audiencia que el PSOE creo que tiene 140 años, ha apoyado la dictadura de Primo de Rivera, en su momento, apoyó la extrema izquierda, apoyó un golpe de Estado, sí, en el caso de Asturias. Bueno, la historia del PSOE es una historia extensa y le permite ser el partido que más tiempo ha gobernado y parece que va a seguir siendo así, en la democracia española, por ahora. Quiero decir, la alternativa... No, la alternativa es que gane a la derecha, no hay otra. La derecha. Rapidísimo. A ver, si miramos los votos, la derecha ya ha ganado. El problema está en que hay un sistema electoral que el propio PP, que Ignacio, me combinas a que hablemos con ellos, el propio PP no ha permitido que habiendo más votos, ahora mismo, en contra del gobierno de Pedro Sánchez, que a favor, votos de ser humano, por dos razones. Una, porque cuando pudo cambiar la ley electoral para que fuera justa y un hombre un voto, una mujer un voto, fuera realmente representativa, el PP no quiso, este mismo PP no quiso, y cuando UPyD pidió la ilegalización de partidos como Bildu, votaron en contra de la ilegalización. Es responsable el PP de que en estos momentos el total de votos que hay sea superior en los que estamos en contra de Pedro Sánchez que los votos que sustentan a Pedro Sánchez en el gobierno. Tienen más diputados, es verdad, y esas son las normas, pero quien no quiso cambiar las normas para hacerlas más justas y más en línea con la Constitución fue el Partido Popular. Nos tenemos que marchar, que se nos ha acabado el tiempo, ya saben, de lunes a viernes tienen el programa de los intocables con Javier Algarra el sábado, ya lo saben, ahí tendrán, con el Mundo al Rojo, con el autor de Cuando éramos invencibles, José Ángel Rojo. Y los domingos aquí les esperamos a las 10 de la noche, como siempre, hasta entonces ya saben, les pararemos aquí con España Cuesta, hasta entonces ya saben, a levantar España. ¡Suscríbete al canal!